Los corazones, sí, a full, mal. A Nico no, a Nico no. O sea, no lo vi expresión, no le vi expresión en la cara, mirá. Estaba temblando mucho. Me encanta que estés acá. Y reaccionó mucho con el, bueno. Claro, cuando se fue, yo no hubiera podido mantener esa posición, o sea... Siente. Sex. No, guau. Y es que además, me caen las lágrimas. Mañana, en Fuera de Joda, hay que preguntar por todo eso que no sabemos tú y yo. Si querés, obviamente, no tanto, ¿no? Sí, obvio, obvio. Van a sentirse como si estuviesen en su casa, ¿entendés? Van a sentir que la ven y como que estuvo siempre. Que nunca estuvieron separados. Es eso lo que sentís. Ay, Muria, no, vení, quita brazos. Ay, Muria, no, vení, quita. Ay, Muria, no, vení.